Un movimiento ahí con Gaw Y todo lo vamos a hacer un poco Gaw crea el ataque Y tenemos igual que Bueno, vamos a hacer un Como ambos los craplers En el juego, muy bien Vamos a empezar para dar una patrulla Bien, el patrullo sin giro Ahí no termina el cómico Para hacer un daño, exacto Completo el sprint Ahí lo quedó Ahí el Rage no completo El motor va a ser completa El comando para Llevar justo el primer round Bien, ahí Bien, ahí El Gaw Hay los los Bien, ahí Bien, ahí Bien El Gaw El Gaw El Gaw El Gaw Y si A un pixel Vamos a ver Me avisa Si ya escucha mejor Ahí Mora Gracias por Comentar Yo aquí tengo full El El micrófono Y aquí le bajé un poquitito El juego Nada más me avisa Si Si escucha mejor Aquí bueno Kenshiro Nos regaló Una cadena de combo Que le bajó La mitad de la vida Excelente, gracias Un size Aparte De Gabo Se está haciendo presión Ahí buen bloqueo No sé si será safe Se levanta con Walsami Quería completar el sprint Unos con combo Se suelta del agarre Muy bien Encounter Y no logra completar el combo Hace La continuidad De WB4-4-4-4 Perfecto Se suplica Ahí que ya me dijo Muy bien Ahí Gabo Todo el agarre Ufff Muy bien A ver Tiene para combo Kenshiro Hay una profeta Un buen foco Aparte de Gabo Muy bien Se aplica del agarre Ahí no logra zafarse Pero muy bien Esos son 3 lows Que hay que tener cuidado Es safe Cambia pose zen No lo logra Muy bien Muy bien El cambio de pose zen El cambio de pose zen Ufff Hola Muy bien Sato Nunca supe como quedó el reto de Mishima Ahí en los potenciales Toto vi que Kenshiro no retiró el Mishima Yo no lo vi A mi me tiene todo intrigado De que quien era el Mishima Que estaba entrenando Y bueno Kenshiro inicia Con los strings igual High low Low high Tiene paciencia en ese Y también con parry Después de que el parry de Leroy No hace counter con low Es que el parry de Leroy Perfecto Por aquello que Hicha Dau Buen guardoni Home Parry ahí Hace El string Hace agar 1 más 2 Buen low Ah, no sabía que terminaba el jugado del momento Se precipita con Kenchiro Time ¿Qué es la pista? Un Kenchiro Time a Kenchiro Muy bien Buena consecución De String Presito a Botón en Parry Vamos a ver que tienen ambos jugadores Vamos a ver como responde En Kenchiro, bueno, jugador con mucha experiencia Voy a adaptar a mi mejor Muy bien, ahí Kenchiro, puede capturar en 3 Uff, le faltó una especie, muy bien Ahí va poco a poco Mando por parte de Kenchiro Ahí, cuidado Que terminaba el String Ya se podía castigar Uff, es mi padre Por parte de Kenchiro, ahí Por lo menos los flejos Buena presión Estaba haciendo dao Bueno, Spokes Ahí se hizo botón Kenchiro Ese es anti para combo Uff, ahí no lo pudo completar Kenchiro Time Ahí castiga Bien, bien Que ha sido óptimamente Pues el daño necesario para Poder empatar el round Buena pokeadita ahí Y aquí está recibiendo gao Por parte de Kenchiro Agarre o K2 Y entero Vamos a ver Round 4 Fight Uff Pau de cruz Buena movilidad de Kenchiro A ver el gao igual Escapando un poquitico la presión Ya nuevamente entra en el juego del juego Y entero Agacha ahí el gao Para evitar el agarre Uff, buen counter hit De la pista tan healthy Flow high Flow high Flow high Nuevamente Agacha Parry Muy bien Kenchiro Y le cambia el agarre Vamos a ver Uff, buena Se queda blot O cuarto de Kenchiro Ahí puede continuar el combo A ver si le puede Uff Pau de cruz Muy bien Ahí Sigaba empatando la situación Uff Uff Ahí No se ha conocido ese jugado En comprar Muy bien Conciido con Anche Puedo pinchar en pared Low low High Kenchiro Creo Kenchiro adapta Input Tengo un jugador Enfante Kinchiro El Big Jack Es un jugador Es un jugador Es un jugador Muy bien Un jugador Ahí puede continuar el combo de Gabo, excelente, muy buena con Spago Zeny, con 4, de Preciclip de ahí, uy lo conozco, se verá que se lleva el combo de Gabo, correcto, entonces vamos 1-0, a favor de Gabo, luego luego hide, también, hace hide, low, luego hide, lo que vemos es muy bien, ahí una cantidad, buen parry, buen low, ay, 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 tienen que esperar que termine todo el stream Gabo, muy bien con tiro, uy, un close, casi, casi, le adapta a close para combos, ahí Kentiro está en el cartaz, ya hace la maniosa de Kentiro, después de toque Kentiro, va a copiarle, estaba interesante, muy bien, se quita del agarre, buen low, home, rodillazo, castiga, se levanta con el pier, buen healthy para transformar el combo, buen daño, no le alcanza el eléctrico, se levanta con 2 piernas, ya de ahí Kentiro lo esperaba para combos y Kentiro ese combo no lo falla, muy cerca, entonces ambos jugadores, y ahí el error de Gabo fue tirar el golpe al aire, ahí Kentiro aprovechó, con el stream del bastón de Leroy, buena, buena, buen parry, tranquilo, y seguido a transmitir un duelo, si Calitri, ya bueno, con esto terminamos la transmisión, sin embargo, el día y la hora, podemos ponerlo en acuerdo para poder hacer la transmisión, no hay ningún problema, bueno, y lo sabes, y lo sabes, y se sostenió, bueno, pronto, y se sostenió, bueno, perfecto, y se adapta con ese flow, casi, casi, perfecto combo, Kentiro está en el, Kentiro time, que bueno, este se iba a dedicar ahí a los compas del canal, iniciamos otra vez, todos los strings ahí, tira Kentiro, buen movimiento de, de Gabo, esperando un poco a Kentiro, buen daño ahí, óptimo, tira Kentiro, tira Sugar, vamos a ver qué sucede, se lo quita apenas, buen combo ahí, uff, casi incompleta, aprovechando el explosion, el bien hit, en el low, uff, ahí cae nuevamente, uff, que fue eso, que chido, que banda, suelto, suelto, uff, el cambio de 1 a 3, round 3, fight, tira los strings ahí, el chido, uff, no ha sido el correcto golpe, bien ahí, tira el barrio, que parte del chido, sigue el poking, creo que hay que adelantar uno a dos, se levanta con las piernas, lo high, y, eh, revierte la situación, otra sucesión de, de golpe, muy bien, otro parry, una versión de porfiro, lo high, hit jack, que nada más parry, comenzáis, que parte de Gabo, un buen agarre, se levanta nuevamente, por lo que ustedes, porfiro tira nuevamente, parry, otra, el mismo agarre, no se lo quita, ese agarre tres veces, y el bombón va, agargado, en rage, ambos compañeros, creo que eso es con dos, también no corrigen los que, espectadores, 2 a 2 se pone, se pone la partida, high no castiga, bien contigo, uff, se levanta con las piernas, buenito, buen crash, hay, buen daño hace Kenchiro, el daño óptimo, extra plus, cuidado, y, esto podría ser, buena ejecución de, un poco más o menos, al estilo, pero, está muy reñido esto, buena, en el inicio de la presión de Kenchiro, con su pop, mid high, uff, ahí tuvo paciencia, muy bien, buen parry, tiene que salir de la pared, se quita muy bien, buen powercrush, que lo queremos ver en Tekken 8, como lo ve en el trailer, se saque el aire, uff, acá ya hace el daño completo en pared, buen low, por parte, de Kenchiro, tiene que salir ahí, Gabo de la, de la pared, como es lugar, eh, Kenchiro es bueno, teniendo por encima de pared, bien, ahí se adapta, por, uff, no lo levanta, bueno, cuidado, ahí Nancho, saludo Nancho, pero bueno, me duele por aquí nuevamente, apoyando a Kenchiro, mi corazón ahí le dio, crystal a, famoso Kenchiro, buen eléctrico ahí, uy, se quería hacer el agarre, ahí no castiga bien, ahí estripó botón, el Gabo, muy bien, otra vez ahí, se cree que son los golpes, ese lobo y los hay, una defensa, uff, llegado con Sugar, porque habría que poner como retos en el IG, así, como uno que salga, que Sugar pueda conectar, y, saludos a Beto, ahí apoyando a Kenchiro, quiero volver a enfrentar a Jack, claro, claro, un, un buen enfrentamiento, claro, contra su mina, Nancho, esperado a ver a Futuro, dame la vuelta en Guate, nuevamente, la vez pasada, fui en mayo, fui a Gamesor, también, muy buena gente ahí, todos los, compañeros chapines, uy, nuevamente ahí, Gabo, cae en el stream completo, de low height, una castiga, buen parry, Kenchiro tiró la primera, lo cancela, y lo cancela, para Hellsuit, full combo, muy bien, buena, se zafa ahí, de la presión, y no le dio tiempo, de completar el stream, porque lo canceló, con un low, muy bien Gabo, buena, casi completa, la presión al combo, de nuevo, buena, nuevamente, cambia Hellsuit, y completa, con vaso, se zafa ahí, con tiro, se levanta, muy bien, se quiere esperar, se quiere esperar, se quiere esperar Gabo, lo tira con el Gronin, tira el stream de low, con las manos, vuelve a posición de parry, tira, agarre, muy bueno, agarre con Jin, nuevamente, el tercer Hellsuit, que le tiran, en este round, y le ponen ventaja, 2 a 0, a favor de Gabo, mid low, low, mid low, mid low, low, low high, buen parry, muy bien, Kenchiro otra vez, low mid, y le cambia, otro stream diferente, y eso con todo, Kenchiro dice Crystal, Elfix, se la devuelve, Kenchiro, a Gabo, no, castiga a Gabo, a tiempo, sale Beto, Kenchiro, si se puede, está sintonizado, Kenchiro, full apoyo, muy buena nota, muy bien, gracias por reportarse, aquí el canal, uh, ahí puede castigar en Oki, si no lo logra, uh, se la cambia con Agarre, se levanta con dos piernas, Kenchiro, muy bien, low mid, Kenchiro, timer, Kenchiro, y se lleva hasta Kenchiro, Gabo, muy bien, muy bien, muy bien, iniciamos entonces, la batalla de Giz, ahí Gabo, tiene que tener cuidado, con esos tackle, creo que es con dos, que estaba, tiene que tener cuidado, porque Kenchiro le apuesto, poder spamear eso, como loco, también fue interrumpido, con Hawk, y tenía perfecto, entonces, de este, de este, y la Power Rush, tiene tackle, con dos pinos, aquí también, bien dado, ahí, era, estos dos, creo que, después, pueden, el estilo de Power, vamos a elegir, lo puede llevar, uuuh, ya fue un combo, de rodillazo, uuh, que fue eso, un bloqueador, y lo puede agarrar, en el suelo, pero decide, hacer tackle, se quita, muy bien, le iban a tirar, de otra lid, ya, muy bien, para el lado, otro pato, de Gabo, tratando de gober, y luego, hace roll, un tiro, y se pone, una ventaja, en el rápido, con 2 a 0, se levanta muy bien, con 4, le voy a hacer, agarrar el espuño, muy bien, el pepe es agarrar el espuño, de Jim, tiene tackle, se quita a Gabo, muy bien, le da un colorador, Inbloqueable para pared, joddy at low, 2 for low, 3 low, y iniciamos como sin el gao ahí me me está escuchando como digo el tackle con 2 y lo cancela o si no creo que como hopkick lo puede meter con pillo es que el cancán es arriba 3 más 4 pero no se como era hopkick como no, no es un personaje que lo use usualmente buena barrida por parte, uy ahí lo agarra excelente en whiff punish por parte del gao que se pone con primer round 1 más 0, bien el tackle que parte de Kenjiro, quería hacerle pillo con el aire, se aleja un poco powercrush, buen low por parte, uy ahí que fea la health, powercrush que daña bastante, ahí se toca botón, no completa el combo y con rodilla se interrumpe rage y empata la situación 1, bueno interrumpe ahí lo que dice el tentaxio de margus, bueno ataquea nuevamente y eso si claro ese low lo hace que se lo ponga encima para cambiar y de mantener buen daño un buen low por parte de Kenjiro tira 2 low y dice que se tira 3 low consecutivos y si logra cubrir ese es castigable uy que buen parque por parte de Kenjiro cuidado gao en ese tackle, cuando esta en el suelo margus puede tirar ese low, o puede hacer un mid, hay que tener cuidado bueno hay una cancelación para el health hit, uy no completa el combo, es el counter hit, puede completar, uy no le tira el screw una maldita por parte de Kenjiro, uy se la aplican entre la duelgen otra vez uy que fea lo que es el rey, que es eso, otro tackle, el ojo no le alcanza, uy fea y castillo con creo que es back 2, 1 agacha muy bien gao, ese es para combo, uy no le surte, no le surte bien vamos tirando golpes vendidos, no castigan, tira tackle, el Kenjiro con 1 más 2 tira low, tira low, indeseable, y si tenen en paz y en la hu